Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. Este martes abundante nubosidad en la zona central y en el sur cayó en algunos chubascos. El miércoles se esperan nubes altas en el centro, suben las máximas, solo el extremo austral con precipitaciones. Revisemos el detalle. Mayormente despejado en el norte grande, tanto la costa como el interior, solo algunas nubes serán por la tarde en la cordillera, la máxima en Calama 25 grados. De cubierta despejada la costa de Atacama, mientras que en los valles una jornada de cielo azul. El día comienza gris en las playas de Coquimbo, quedará con escasas nubes por la tarde, el interior con nubosidad alta. Un miércoles esparcial en toda la región de Valparaíso, suben las máximas 35 grados en San Felipe, 24 en Viña del Mar. Con cielo transparente amanece O'Higgins y el Maule, cerca del mediodía en esas nubes altas O'Higgins, luego se estrellan hasta el Maule. El sol rirá en todo Coñubre y Vío Vío, la máxima en Los Ángeles, 25 grados. La Laucanía también estará con sol. A ratos se verán escasas nubes en el horizonte. Y este miércoles, el cielo estará parcial en los ríos. La zona norte de los lagos, nublada, por la tarde quiebran las nubes, mientras que el sur de la región, cubierto con chubascos aislados. En la zona austral, hay 100 precipitaciones. Magallanes, nublados con chubascos en el sur de la región. Los pronósticos insulares, Archipiélago Fernández, Cielo Gris, Raboní, chubascos y rachas de 60 kilómetros por hora, la Isla Rey, Jorge, con precipitaciones. Con escasas nubes altas comienza el día en la región metropolitana. Las mínimas estarán entre los 3 y los 14 grados por la tarde de capital que era parcial. Suben las máximas. Serán una tarde de altas temperaturas, 32 a 33 grados. Veamos los próximos tres días. El norte grande estará más bien despejado, pero se verán algunas nubes en la región de Atacami y Coquimbo, especialmente en la costa. El centro estará soleado, pero el bien incisado parte del vuelo costero amanece nublado. En el sur entrará la Ucrania y Cielo. La mañana estará cubierta, por la tarde quedan las nubes. Magallones, por su parte, precipitaciones el jueves y también el sábado. Y hasta aquí el informe TV tiene. Del barrio del cielo existe un difícil camino. Acompáñanos descubrir el fenómeno musical nacional e internacional que por primera vez les abre las puertas de la atención abierta a los secretos urbanos este miércoles por TVN. Hasta pronto.